Y ahora sigamos recorriendo nuestra geografía para conocer otro rincón ecuatoriano lleno de encantos y de sorpresas. Renata Matamoros nos mostrará una nueva opción para pasear en este feriado. Renata, ¿dónde te encuentras y cuál es la sorpresa para nuestros televidentes? La provincia de Bolívar presenta varias alternativas que usted puede visitar en este feriado. En el siguiente reportaje les vamos a presentar opciones para que usted venga con su familia. Balsapamba nos recibe llena de naturaleza. Esta población de 4.000 habitantes al ingresar deja ver un salto de agua correntosa, la imponente cascada, cuya fuerza y minerales le han atribuido propiedades que le dieron el nombre de Milagrosa. Metros más adelante, el parque acuático Josefina Barba, que ofrece varias distracciones. Como piscinas con dos enormes toboganes que hacen gritar de adrenalina. La pasamos bien, podemos disfrutar también de los hermosos paisajes que tenemos. Aquí también encontramos una piscina con olas, que nos traslada por un momento al pie de la playa. Tenemos sauna turco hidro, tenemos una piscina de niños y tenemos acceso al río. Les invito a los amigos de por afuera que vengan a disfrutar nuestras lindas piscinas. A pocos kilómetros y luego de pasar la cascada de los choferes, está el recinto Las Guardias. Aquí se come delicioso. Después de un buen chapuzón no hay nada mejor que disfrutar de la buena comida y nada mejor que el plato típico. Para recuperar energías. El choclo con queso, tortillas típicas de aquí, como son tortillas de maíz y de trigo, con cafecito. Y no podían faltar los jinetes. A paso apresurado se preparan para recibir el carnaval con traje típico y todo. En la mayoría de eventos nos tratamos de organizar y de encontrar para, de una u otra manera, incentivar a la gente el cariño a nuestros mejores amigos que son los caballeros. Usted puede avanzar y llegar a Guaranda, ciudad hermosa, conocida por sus carnavales, que tiene mucho que ofrecer. Tenemos la elección de la reina de Guaranda, la elección de la ñusta, que es de los pueblos originarios indígenas de la provincia de Bolívar. Y también tenemos las comparsas del domingo de carnaval. Así este destino se prepara como el más atractivo para pasar el feriado de carnaval, con actividades para disfrutar solo o en familia. Renata Matamoros, Gama Noticias.